Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de... Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, mamá Para venir a caer en los brazos de su dama En los brazos de su dama Andas queriendo llorar, ay, mamá Me agarra la fruta, me lleva al cerrito Y a mi maceta llena de pulguitos Ay, dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturas te ha chupado usted Ninguna, 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 no sé A tu entretención es de chuparme a usted No me agarra la fruta, duerme en la tempura no chiquita Y no me gana Yo vié con la bruja, en medio de la sabana, en medio de la sabana, yo me pedí con la bruja Digo que me iba a meter, en la barriga una iguana, en la barriga una iguana, y luego me iba a morder Ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más fecha y me da calabaza Ay dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturas te ayudaba usted Ninguna, 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 ¿dónde? Hace pretensiones de ayudarme a usted A las dos de la mañana, ay qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer, en los brazos de tu hermana